Pobre gente, la gente, que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente, que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros, comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita, la gente, que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Postmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente. Por favor, noucheast, pobrecita, 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 conceb Redid tycker aún más aloals, aquí lo encuentro, un piano, pueblo Republican, desi, grupo de démonses y piñones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video